El Club Deportivo Guadiaro recibirá en la Unión al Jerez Industrial este sábado a las seis de la tarde. El pasado fin de semana el Guadiaro tuvo varias ocasiones que no fructificaron por pura mala suerte, donde además el árbitro anuló dos goles de Chico y Nico Bezares y tampoco pitó un penalti al mismo Bezares. El chipiona marcó en el minuto 43 justo cuando fue expulsado el entrenador guadiareño, Carlos Parra. Con este resultado el Guadiaro sigue séptimo con 47 puntos, su próximo rival el Jerez Industrial es quinto con 54 puntos, tras el incontestable 5-1 en casa Albazán. Por otra parte el San Bernardo recibirá el domingo a mediodía en el Alberto Umbría al Barbate en un duelo directo apurando las opciones de aproximarse a los puestos de ascenso. El pasado domingo los de la estación también jugaron en casa contra el Federico Mayo, al que venció por 3-2. El equipo sanroqueño de Segunda Andaluza hizo una buena primera parte y logró llegar al descanso con un 2-0 a favor gracias a los goles de Porrúa nada más comenzar el partido y de Jorge Ruiz en el minuto 24. Sin embargo el Federico Mayo tuvo más suerte en la segunda parte y marcó en los minutos 55 y 77. Los de la estación no habían tirado la toalla y tuvieron su justo premio en el minuto 91. Cuando Alex puso el definitivo 3-2 con este resultado el San Bernardo se sitúa en un décimo con 40 puntos. Su próximo rival el Barbate es séptimo con 43 puntos.